Hola, ¿qué tal? Yo soy Camila Azguerra y aquí estoy en el Bound Fest con mi mejor maquillaje de euforia porque estoy a punto de vivir una experiencia increíble junto a HBO Max. Vamos a estar buscando a los mejores personajes del festival, haciéndoles preguntas sobre sus mejores historias, a ver quién se ganó un premio increíble. ¿Me acompañan? ¿Y ustedes tienen una buena historia para contar? Él no se quería casar y de un momento a otro llegó, me sacó el anillo en el ángel de Ciudad de México, se me rodilló y llevamos seis meses casados. Mi mejor historia la estoy viviendo hoy aquí en el Bound. Una vez que hice el amor a través de las estrellas. ¿What? Me gustaría con HBO Max invitarte a que hoy tuvieras una boleta VIP para que disfrutes. Gracias. Gracias HBO Max. Y las mejores historias las vemos en HBO Max.